En esta situación de gestionar las emociones negativas, pues pueden ser o durante el partido, o entre set y set, o entre partido y partido. Entonces, de las cosas que han dicho, se pueden aplicar tanto en el mismo partido como entre partido y partido. Por ejemplo, por lo general, ya se han dicho respirar, ¿no? Sí. Relajarse y respirar. Respirar y relajarse. Mira, lo pongo al revés porque realmente respirar te lleva a relajarte. De hecho, esto, vamos, la mejor manera de relajarse es empezar respirando. Y aquí, antes con vuestros compañeros, hemos hecho aquí una lista de estrategias. Esto de rendir bien, hemos también estado haciendo una lista de estrategias que también han comentado un montón de cosas. Y cosas más concretas, vosotros habéis ido como a grandes bloques. Ellos sí que han puesto cosas más concretas. Y luego hemos hecho una votación, ¿vale? A ver, ¿quién usaba qué cosa? Pues, por ejemplo, ¿quién dormía bien antes de un torneo, no? Y levantábamos la mano y tal. ¿Y sabéis cuál ha sido? Por unos 12 personas, que éramos 14 o así, han dicho, solo ha habido uno de 12, que han dicho una estrategia, han coincidido en una estrategia. ¿Sabéis cuál era? Sin que nadie, y la estrategia la han dicho ellos, ¿no? Yo no os lo he dicho. Y ellos han dicho, ¿sabéis cuál es la estrategia que han dicho? Respirar. Y es un poco lo que os decía vosotros, respirar. Lo podemos usar antes de un partido, después de un partido y sobre todo, entre punto y punto. O durante el punto. Y ver que vuestros compañeros, que no compiten tanto como vosotros, lo han visto. Respirar, yo es la técnica que más utilizo. ¿Esto? ¿Esto?